Una Jerry Maguire del 2021 donde el güey grite por teléfono. Dónde está mi dinerita? Dónde está la dinerita? Hey, gente bonita, qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Si no, ustedes bienvenides a mi canal de YouTube a esta sección que se llama Les presento donde me tomo el tiempo de rascarle las ideas nuevas o a los ofrecimientos nuevos de cosas y servicios y proyectos e ideas que hay por ahí. O a veces simplemente levanto el teléfono porque aquí también es donde pongo las cosas de la gente que patrocina Roja y la gente que quiere apoyar la existencia de este canal, pero donde luego de la sopa de letras de los descubrimientos me tomo el tiempo de traerles a ustedes acá un pequeño resumen de todo lo que haya encontrado y por consecuencia, entonces les presento cosas nuevas. En fin, hoy quiero hablar acerca del dinero o quizás más atinado al término que estoy buscando aquí para traerles a ustedes es el capital de inversión. Ya sé, cosas empresariales, pero tengan un poquito de paciencia porque eso también aplica en caso de que ustedes trabajen como freelancer o tengan un pequeño proyectito de lado o simplemente necesiten dinerita. Es verdad. Conseguir dinero para nuestros emprendimientos es sumamente difícil, porque antes de hablar acerca del cómo se debería de conseguir dinero para mi emprendimiento, hablemos un poquito acerca de el paradigma de cómo normalmente procede la gente del mundo de los negocios. Y es posible que ustedes lo tengan muy presente, pero mucha gente no es que por lo general la gente que está emprendiendo, o sea, esas personas que vemos como las revistas, o las famosas listas de top 10 nuevos emprendedores jóvenes del país, lo que sea, toda esa gente, toda esa gente o bueno, la gran mayoría nunca está emprendiendo con su propio dinero y esto ni le quita ni le pone. Solamente sepan que es el como la gran mayoría de la gente del mundo de los negocios busca arrancar sus negocios. Porque yo sé que hay mucha gente que emprende de un modo B, por así decir, donde normalmente lo que hacemos es tipo arrancamos una panadería y entonces con mi primera venta fui y me compré algo que me permitió hacer dos del mismo producto que vendía antes. Y entonces ahora con ese dinero fui y compré algo que me permitió hacer seis del mismo producto que hiciera antes. Entonces ahora que puedo hacer seis, puedo hacer más dinero, entonces vendo más y consecuentemente a medida que reinviertes el dinero que generas, tu empresa misma crece. Y así es como la gran mayoría de la gente del mundo freelance lanza sus proyectos, sus pequeños proyectos a veces de casa. En fin, van creciendo el negocio con el mismo dinero que genera el negocio. Suena muy obvio y muy evidente. Y de hecho eso es un modo muy legítimo de emprender. Tanto así que esta práctica tiene un nombre en inglés. Se le dice bootstrapping, o sea, como amarrándote tus propias botas. Básicamente es el negocio que auto arranca. Pero si tú te asomas por cualquier empresa de negocios o si hablas con cualquier abuelo que haya emprendido en su momento o hasta algunos papás aún todavía, por lo general lo que hace la gente es tratar de conseguir dinero para que con ese dinero entonces lo puedan invertir sobre sus negocios. Y de nuevo, ambos caminos son perfectamente válidos. Lo que pasa es que la gente de la diversidad que estamos tan acostumbrados y acostumbrados a que nos digan que no hasta para ir al baño. A veces nunca tenemos esta mentalidad de pensar. Oh, claro, ahorita me pongo mi traje, voy al banco, pido un préstamo y arranco mi negocio. Yo sé que algunas personas si no lo dudo 10 segundos, pero hay mucha gente de la diversidad que está acostumbrada a ser freelancer y así comenzamos y así es como está saliendo adelante este canal y así es como salió adelante mi primera agencia. Y esto es muy normal. Simplemente que quiero dejar en claro que hay gente que está muy acostumbrada, que no puede arrancar sus negocios a menos que reciba capital de inversión y hay gente que pues nada arranca con lo que pueda y listo y ambas se valen. Y ya les dejo claro el por qué estoy dando tremenda explicación acerca del cómo arrancan las empresas. Y es porque en el mundo del recibí inversión y lo puse sobre una empresa, lo que hacen las empresas es siempre tener presente el que se logren los pagos de los plazos de préstamo para que cuando lleguen al final del pago de todo su préstamo, la empresa que quede sea tantas veces más grande que lo que sea que se pudo haber desarrollado. Si yo comienzo con mi propia dinerita y luego entonces todo ese dinero queda para mí. Entiéndase, cuando ya acaban de pagar el préstamo con el que arrancaron su empresa, pues todo ese dinero que genera la empresa que se lleva antes para un banco, pues ahora lo podrán usar para un sinfín de otros usos, así sea llevarse la casa y construir una nueva alberca o simplemente reinvertirlo sobre el negocio. El caso de hecho, justo por eso se le llama inversión, porque tomamos un dinero que se pone sobre riesgo y luego eventualmente eso se invierte y el dinero comienza a generar por su propia cuenta. Bueno, es uno de los modos de ver la palabra inversión. No crean que estoy diciendo algo muy teórico o académico acá. Estas son las cosas que he aprendido en la vida invirtiendo. Pero de nuevo, cuando tú eres una persona abiertamente LGBT, la matemática de dónde voy a conseguir dinero para mi empresa es completamente diferente porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que nadie nos abre la puerta para muchas cosas, sobre todo porque no es sino que una salga del closet y un buen de empresas se ponen de idiotas y nos corren. Entonces no vamos a estar pensando en el de dónde voy a conseguir dinero para mi préstamo empresarial para arrancar. No, por lo general la gran mayoría de nosotros y nosotras comenzamos a hacer nuestros propios proyectos. No es norma, menos mal, pero sucede. Hay mucha gente que genuinamente tiene que emprender y yo le doy la bienvenida a eso porque del otro lado, si lo piensan, si somos nuestros propios jefes y jefas, nadie nos puede correr. Y ahí está el hack. De hecho, si se puede, lo recomiendo mucho, aunque entiendo que hay una cantidad titánica de privilegio en ese denunciado que acabo de decir, sobre todo porque la traba siempre es la misma y el dinero, mamá. Cómo voy a hacer para pagar mi renta ahorita? Cómo hacer para arrancar mi negocio, contratar gente o asegurarle su salario? Tantas cosas. Pues y ahora sí, pues no por nada somos una comunidad y en eso les presento. Hay un modo para que puedan conseguir esa dinerita, para que puedan arrancar sus negocios o sus proyectos o para que puedan estabilizar su freelance y ponerse a andar. Pero para poderles explicar de dónde viene y cómo funciona. Primero quiero presentarles al quién nos acerca a esta dinerita y es la gente bonita de una cosa súper cool que se llama la Federación Mexicana de Empresarios LGBT. Que chequen la FM LGBT es una organización que trabaja para atar esfuerzos corporativos o empresariales con gente de la diversidad. O también la otra cosa que hacen es que se dedican a buscar caminos para apoyar, que existan personas LGBT dentro de las empresas. Pero el punto y así lo lee de su declaración de misión que tiene, por ejemplo, su website es que buscan un México con igualdad de oportunidades para todas las personas y entonces su trabajo es encontrar caminos y modos para que se le pueda dar voz y visibilidad a los corporativos, empresarios, emprendedores, profesionistas o cualquier persona talento que se identifique como parte de la comunidad LGBT, cosa que normalmente si lo piensan, no sucede mucho como que si sabemos de esa una persona gay que trabaja en esta empresa, pero no se le da tanta voz y la federación como que busca tratar de hacer que se escuche y que esa persona tenga como que más capacidad siendo una persona abiertamente LGBT, como lo hacen, pues literal trabajan para tratar de vincular a proveedores LGBT más con corporativos, multinacionales, entidades de gobierno u organizaciones de la sociedad civil. Su chamba es como y estas son mis palabras, son una forma como de cámara de comercio LGBT. Tratan de conectar gente para que el mundo empresarial LGBT salga adelante y son bien chulos, porque lo que hacen es que crean oportunidades de negocio por medio de millones de actividades. Entre esas impulsan normas políticas y regulaciones a favor de la inclusión y la diversidad en el ámbito económico y laboral, o también buscan crear redes de soporte y conectar gente. O hasta también hacen estos como eventos filantrópicos y tienen chidas herramientas para esto, o sea, no son nuevos y nuevas. Le llevan un chingo de tiempo. Chequen su website. El punto es que es sumamente importante que sepan de quién viene esto que les voy a presentar, porque es gente que también es parte de la comunidad. Y entonces ahora les presento nuevamente los créditos de la FM LGBT. En esencia se acercaron conmigo y de paso también muchas gracias porque me están apoyando con este canal para platicarme acerca de cómo funcionan estos créditos o préstamos o inversiones este dinero que están poniendo ahí para la gente de la comunidad LGBT. Y miren, yo sé que ahorita sueno como a vendedora de seguros, pero en este caso esto es legítimo. El cuento de los créditos y el ofrecimiento está lleno de cosas bonitas. Escúchame con esta, porque normalmente si quisiéramos ir a pedir algún crédito bancario, bueno, como personas LGBT, que por lo general somos estas personas sumamente independientes, uno nos van a pedir un sinfín de requisitos que miren, yo soy youtuber independiente y pese a dominar, pero nunca como para poner un banco y decir necesito que alguien invierta en mi nuevo super estudio. No me da risa pensarlo y dos. La verdad es que somos gente un tantito más inestable, no más por nuestra naturaleza de contratación o descontratación. Saben como que alguien tiene que entender eso cuando lidia con alguna persona empresaria LGBT. Ya sé, no es el caso global, pero hay mucha gente que sí. Entonces alguien tiene que entender después lo que están haciendo los FM LGBT es que están evaluando los créditos y el dinero que van a prestar a medida de las posibilidades de cada persona que aplique. Por ejemplo, con cada quien que llegue a pedir un préstamo, a pedir un crédito con ellos, en esencia y lo que hacen es que primero analizan el monto, la forma de pago del interés que mejor le convenga a cada quien. O sea, no son como paquetes universales de toma y ya no hay que calcular nada, pero lo bonito acá es que parte del sistema sobre el cual consideran este crédito es sobre la capacidad de ventas de cada quien. No por decir si no estás vendiendo, no me vas a pagar nunca y entonces ahora te va a prestar menos que suele ser lo que haría cualquier banco formal. En este caso más bien lo hacen para tomar en cuenta que si tú, por ejemplo, no se tomas el dinero prestado para vender tacos de canasta, pues si no vendes, no pagas y entonces te dan chance como de ajustarte hasta que puedas vender y luego devolver el dinero prestado. Saben como que la idea es apoyar a la comunidad, la gente LGBT porque son personas de la comunidad LGBT y quieren que la gente de la comunidad LGBT salga adelante. Es que eso es lo que quiero dejarles así súper en claro. Es un esfuerzo para apoyarnos. Si no venden, no pagan y a comparación de lo que piden en un banco normal, los requisitos que piden son mínimos y entonces Ophelia, en qué clase de esquema piramidal me estás tratando de meter? Veamos cómo lo logró la gente chida de la FM LGBT para los bancos de estándar. Los intereses de los créditos siempre van ligados al riesgo que corren por no poder cobrar. En esencia, si te ven como una persona muy desconfiable a veces capaz y citan el préstamo, pero te avientan intereses tan altos que es criminal el tomar ese préstamo. Y en esencia, como empresario hasta les diría capaz si es una muy mala idea recibir tanto dinero con intereses altísimos, porque entonces pues estrangulas más a la empresa. En fin, los bancos están analizando sus préstamos sobre el factor de riesgo y de muchos modos se les entiende. Pero cuando tú lidias con la gente LGBT, la dimensión de riesgo es diferente. Lo que hicieron los FM LGBT, porque de nuevo recuerden que su trabajo es vincular empresas, empresarios y gente que emprende dentro del mundo de la diversidad. Es que estos y estas diablas consiguieron un fondeador alemán basado en Berlín, que otorga el dinero y luego asume el riesgo sin pedir nada. A cambio es alguien que quiera apoyar a la comunidad LGBT. Entonces, en esencia y estas son palabras de la FM LGBT. Todo lo que quieren es que el dinero se use para apoyar a alguien LGBT y se devuelva al usar para que luego otros emprendedores puedan ocuparlo para exactamente eso, lo que ya se suena súper raro y como muy a caridad quizás, pero no es un préstamo legítimo, solamente que es un préstamo que opera y funciona por gente que entiende cómo opera la gente de la comunidad LGBT para mantener transparencia. De hecho, la FM LGBT no maneja el dinero en sí, sino lo hacen a través de un tercero que se llama Viguala, que de paso si les interesan estas cosas también no se vale la pena que les chequen cómo son o cómo operan. Pero Viguala ahí sí, esa es una empresa financiera y ojo la federación acá por vincular con el dinero y que se ponga en Viguala para que ustedes lo puedan usar. No pide ni cobra nada a cambio. O sea, simplemente están siendo intermediarios porque si lo piensan, este tipo de actividades bien llevadas logra que aparezcan y existan más empresarios y empresarias LGBT y esa es la meta de la FM LGBT. Y entonces, en caso de que hayan llegado hasta acá y no le hayan cachado, pues obviamente y también porque la gente de la FM LGBT es gente chida. Los créditos están orientados solamente para negocios que sean LGBT en tiendas, negocios que le pertenezcan a gente LGBT. O sea, es parte de yo sé que decir este tipo de cosas va a despertar a tu clásico güey, o sea, me discriminan porque soy hetero. Pero en este caso en particular hay muchos modos de conseguir dinero. Si tú no eres LGBT, piensen en eso. Por favor, si usted les da rabia que alguien esté ofreciendo dinero para apoyar a la gente LGBT, por favor vayan a no sé jugar Pokémon un ratito y a lo mejor eso les ayuda a ser mejores personas. En fin, la gente chida de la FM LGBT de hecho me dijo que están buscando que en lo posible estos préstamos vayan primariamente o que se le entreguen como con mayor prioridad de la gente trans. Sobre todo recuerdo que me dijeron a las mujeres trans en particular, pero también me dijeron o a lesbianas o a gente no binaria o gente intersexual. Estas personas que normalmente estamos tantito más desconectadas como del sistema, porque ya saben, no dentro del acrónimo LGBT hay letras que son un poco más grandes que otras y pues nada, vivimos con eso. El punto es que la FM LGBT lo entiende, lo admite y quiere colaborar para apoyar donde más se necesite. Así que ya saben, quieren emprender aquí un camino para conseguir su dinerita. Yo sé, pueden ustedes arrancar con su propio proyecto y con el dinero que generen de su proyecto pueden volver a fondearse hasta que la empresa crezca. Si eso es muy válido y funciona muy bien, pero si quieren acelerar el desarrollo de su empresa, su proyecto por fin tener tantito dinero para poder invertir en ustedes, para que su negocio funcione, sea lo que sea que vayan a hacer. Si van a tatuar, si van a vender panes, si van a construir una empresa de minado de cripto moneda para hacerse millonarios y millonarios, no sé lo que sea que vayan a hacer. Aquí hay un camino más. Sepan que la gente de la FM LGBT quiere apoyar a la comunidad LGBT porque la gente de la FM LGBT es parte de la comunidad LGBT. Cuántas veces he dicho LGBT en este video? Les dejo aquí abajo el enlace en la descripción, pero igual chequen a la FM LGBT ya parezco como esas rapeas que firman sus fraseos cada rato mientras van hablando normal FM LGBT. Pero si les voy a decir algo, emprender es un camino de vida y si aquí tenemos una ayuda, pues nada, hagamos cosas bonitas de la información a cabo. Les quiero mucho y gracias gente de la FM LGBT, FM LGBT. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.